Quiero estar siempre a tu lado, morir de todo mal De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, realmente lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Ella tiene la estudancia, de la perseverancia, de tu amor en abundancia Prisa es algo cambiado y arrogancia, no necesito problemas, cuentas circunstancias Y yo te quiero decir, que en tu cuerpo quiero consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir, me creo que yo te empiezo a repetir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado, morir de todo mal De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti Totalmente ilusionado, lo paso pensándote, lo voy a soltar de ti